La semana pasada se conoció que en su comparación anual y con datos originales y oportunos, el PIB de México avanzó 2.7% en el primer trimestre del año, arriba de lo esperado y superior al de igual periodo 2016, lo anterior ante el crecimiento de 6.9% de las actividades primarias, el más alto para un trimestre similar desde 2004. De esto y otros temas voy a conversar en este momento con el secretario de Agricultura del gobierno federal, José Calzada. Secretario, buena tarde. ¿Qué explica un crecimiento tan alto del sector primario en el primer trimestre del año? Bueno, primero, más personas se están dedicando a la actividad agroalimentaria, segundo, la incorporación de nuevas técnicas a la producción en el ámbito del sector primario, tercero, también un incremento generalizado en las exportaciones de México en los últimos años. El año pasado llegamos a 29 mil millones de dólares en valor de exportaciones y nosotros estimamos que este año 2017 tendremos un crecimiento del sector cercano al 4% con un valor de exportaciones de 32 mil millones de dólares, cifra nunca antes vista en la historia de nuestro país en el sector agroalimentario. Y bueno, pues nosotros esperamos que este buen desempeño que hemos tenido en el primer trimestre de este año, en donde como tú sabes, nos reportaron que crecimos el sector agroalimentario del 6.9%, pues lo continuemos durante todo el año y en los años por venir. Nos puede hablar sobre el fallo que emitió en días pasados la OMC contra Estados Unidos en atún. ¿Qué reconoce este fallo y qué medidas serán instrumentadas para recompensar al mercado de atún mexicano? Sí, como no, Víctor. Bueno, en primera instancia lo que reconoce es que México desde los años 80 ha tenido la razón. Fue excluido el atún mexicano para poder exportarse al mercado de los Estados Unidos en un embargo primario, después viene un embargo secundario también motivado por los propios Estados Unidos. Y desde entonces México ha venido argumentando, primero, que tiene derecho al mercado de Estados Unidos, y segundo, que la pesca o que la captura del atún, de acuerdo a las técnicas que utilizamos en México, es ecológicamente sustentable, que no había ningún motivo para habernos excluido del mercado en los años 80 y 90, y que todavía continúa vigente. Y bueno, pues la OMC viene a darnos precisamente la razón en estas dos cuestiones. Primero, acceso al mercado, y segundo, en la sustentabilidad del recurso. Cabe mencionar, Víctor, que cuando fueron impuestos estos bloqueos, estas barreras a la exportación del atún mexicano, México tenía aproximadamente una flota de 100 barcos atuneros, ahora tenemos 44. Llegamos a tener menos de 20 barcos por el tema del bloqueo comercial. Hoy tenemos 12.000 empleos directos y 50.000 empleos indirectos vinculados con la captura del atún y la venta del atún. Y consideramos que podríamos, si los Estados Unidos abriese su mercado, como lo está sugiriendo a través de estas retaliaciones comerciales que nos otorga ya la Organización Mundial de Comercio, podríamos crecer la captura y la venta del atún entre un 15 y 19 por ciento. Secretario, un tema importante fue la noticia de que Estados Unidos seguirá en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. ¿El sector agropecuario será clave en este proceso? Le pregunto qué revisar y qué cuidar. A ver, mira, la verdad, Víctor, es que a través de los años, México y Estados Unidos han tenido una magnífica colaboración en todo lo que tiene que ver con el intercambio de bienes en el sector agroalimentario, más a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio y la entrada en vigor del mismo en 1994. Somos países complementarios. Nosotros les compramos maíz amarillo, les compramos carne de ave, carne de cerdo. Somos los principales compradores de esos tres productos, entre otros. Y también México se ha especializado particularmente en ciertos campos. Por ejemplo, la producción de hortalizas, que es muy importante para el mercado de los Estados Unidos. Estamos, el principal producto de exportación de México es la cerveza. Se sigue el jitomate, tercero el aguacate, cuarto el tequila. Es decir, somos países complementarios, pero no solamente eso. Cuando empezó el Tratado de Libre Comercio, México le vendía a Estados Unidos el 11.5% de las importaciones totales de aquel país en productos agroalimentarios. Hoy somos ya el principal proveedor de alimentos de Estados Unidos en el mundo. Le proveemos el 20% de todo lo que compra. Y así como vendemos bien, también compramos bien. Somos el tercer mejor comprador de productos del campo de los Estados Unidos en México. Es decir, hemos construido confianza, productos con alta calidad y con el gusto de los consumidores en los Estados Unidos. Y nosotros lo que esperaríamos es que las cuestiones permanecieran igual. No hay un tema de beneficio para México. Es un tema de acceso a mercados. El TLC en el marco agroalimentario entre ambas naciones no es de privilegio para un país u otro. Es un tema de competencia. Y en la competencia es donde México se ha venido fortaleciendo. Por ejemplo, el año pasado, México tuvo una balanza superhabitaria con los Estados Unidos por 5.200 millones de dólares. Les vendimos 22.600 millones de dólares y ellos los vendieron 17.500. Pero no siempre ha sido así, Víctor. Durante aproximadamente 20 años, el TLC en el libre comercio tuvimos una posición deficitaria en nuestra balanza comercial. Ellos nos vendían más que nosotros a ellos. Esto ha cambiado precisamente por lo que te mencionaba en un principio, que México se ha especializado en productos de mayor valor. Hemos sustituido el volumen de los productos o el volumen de la producción por el valor de la producción. Y eso hoy nos tiene en una posición superhabitaria con Estados Unidos y también con el resto del mundo. Un punto determinante para que el gobierno de Estados Unidos decidiera entrar a la renegociación fue la posición de gobernadores y empresarios estadounidenses que defendieron la relevancia del tratado en el sector agropecuario, secretario. En efecto, es lo que se ha comentado. Pues a ver, somos el principal comprador, por ejemplo, de maíz amarillo. Estamos comprando a Estados Unidos aproximadamente 13 millones de toneladas de maíz amarillo. Miles y miles de familias se benefician por las compras que hace México. Lo mismo te puedo decir por los grandes productores de lácteos. Somos el principal comprador de lácteos de Estados Unidos, de alta fructuosa, de carne de res, de carne de cerdo, de carne de ave. Es decir, somos muy buenos clientes y lo hemos sido durante muchos años. Entonces, desde mi óptica, no habría ninguna razón por tratar de modificar las reglas del juego porque las reglas del juego son justas. Hoy nos benefician a nosotros no porque las reglas hayan cambiado, sino porque México cada vez es más competitivo y ese es un tema muy importante. Secretario José Calzada, muchas gracias por esta entrevista para El Financiero Bloomberg. A ti, Víctor, gracias. Muy buen día. Buena tarde. Ahora hacemos una pausa.